Bien amigos, pues el siguiente paso es calentar la aguja. Que utilizaremos para nuestro anzuelo casero, ya tengo la fogata, así que calentarla, ahí está, bien amigos, ya calentada la aguja, pasaremos a doblarla, fíjense bien. Ya acá tengo un poco dobladita. Sí, sí, sí. De lo que ha hecho cuando era ministro de transporte y combinaciones, el caso Chinchero, de las adendas de la conciencia de aeropuerto de Pusco, el Chinchero, 50 millones de soles se iba a poner como adicional en esa adenda. Ya doblada la aguja, nos quedará así. Ahí podremos amarrar, aquí, vamos a poder amarrar el anzuelo y solo nos quedaría doblar esta parte para terminar. Así que, vamos. Gracias. 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 Gracias.